El parque natural engloba por el oeste las zonas altas de los valles pasiegos, como el este, el vasito del hornijo, que es todo esto que vemos aquí. El parque natural engloba por el oeste las zonas altas de los valles. El parque natural engloba por el oeste las zonas altas de los valles. El parque natural engloba por el oeste las zonas altas de los valles. Bueno, lo que tiene por ahí ya que corre, no le da tiempo Así, así sácale ahora, comiendo No, 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 no Está más o menos a las 12, a dos dedos del horizonte Está más o menos a las 12, a dos dedos del horizonte Está más o menos a las 12, 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 a las 12 Esto es el viento No, esto es el mar Que entra por debajo de la roca Y sale por aquí, la ola ¿Ves? Mira Ahora, espera una ola No, lo que sale es agua, pon la cabeza ahí Sí, es agua Sí, sí, gracias Termina ¿Y al Colimbo le grabasteis? Sí Sí, sí, le grabamos La pena es no haber podido grabar la pitanza esa Segundo Segundo No, no ha quedado mucho Ya lo veis, vamos Ponía los 15 minutos que ponía abajo hasta subida ¿Sí? Abajo peña, 15 minutos no sé qué Luego ponía subida Sí, esto sigue por la onda Pero no se ponía subida abajo Los 15 minutos que peña Llegarán, llegarán Llegarán, llegarán Voy Voy La llegada Con el hígado Carmelo está hecho polvo Sonreír Ya me he llegado Irene Irene Ia, que flojito He reído poco ¿Qué dice el redraje? Ya está el picho Desde aquí, desde aquí está de puta madre, tío, justo.